Regístrate en caliente.mx y recibe de regalo mil pesos si apuestas tus mil a que habrá más de 3.5 goles en ese partido quebrarías cuidado, tiro, gol ¡Gol! ¡En Tlaxcala! Jesse Zamudio, cabeza 7 estaba yo en el tema de los momios cuando finalmente Taleza con determinación pelota que se teje desde la media cancha ahí la cobertura lamentable de Trejo se fue metiendo, se fue metiendo Zamudio dentro del área disparo rasante por abajo donde duele y Toño Torres por más que se estiró no pudo llegar a la cita con el esférico esto en el Tlajuicole de Tlaxcala se pone bueno Eugenio Díaz estamos 1 a 2